El comedor lo tenemos a un lado de la sala de estar en la cocina, espacio suficiente para hasta seis personas, de repente si acomodas a una mesa de ocho también lo podrías hacer, este espacio también lo puedes manejar para juegos, para los niños, de repente en un cuarto estudio aparte, igual todas tienen excelente vista al volcán y a las montañas. Gracias por ver el video.